A ver, dormí, dormí, que cantan los gallos de San Agustín. Camila, ¿ya está el pan? No. ¿Qué le falta? Sal. ¿Sal? Sí. Ok. Dormí, dormí, que cantan los gallos de San Agustín. ¿Camila, ya está el pan? No. ¿Qué le falta? Chile. Ok. ¿Chile? Sí. Ok. Dormí, dormí, que cantan los gallos de San Agustín. ¿Camila, ya está el pan? Sí. ¡Ya está el pan, entonces me lo voy a hacer! A ver. ¿Esta vez? No. ¡No, entonces me lo voy a hacer! Ay, yo. ¿Ya está el pan? ¿Ya está el pan? ¿Qué le falta? Agua. ¿Qué le falta? Ay, por qué le falta? ¡Can scorela! Agua, ¿qué le falta? No. ¿Qué le falta? ¿Cómo va? Cata de gallo A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya está pan? habla bien ¿Ya está pan? ¿Ah, ya está el pan? ¿Ya está? ¿Qué, papá? Nada ¿Qué pasa, papi? Nada, le falta Chile mira el papá mira el papá oye el gallo papi hay yo yo quiero quitar espérate aquí